Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición de Modo Córdoba Hoy con una entrevista impresionante y me encanta Hace mucho que quería tenerla a Olga Ryuto Vamos a la nota de sillón Seguimos en Modo Córdoba y en esta ocasión Con una grande de Córdoba porque la vemos por todos lados Y hoy la tenemos en Modo Córdoba ¿Cómo estás Olga? Bien, muy bien Qué placer tenerte en Modo Córdoba para que nos cuentes todo tu trayecto Hasta el día de hoy Son muchos años Pero satisfactorio, ¿no? Sí, con sus altos y bajos como toda actividad Bien, ¿cómo comenzaste con la política? Oh, mira, me tengo que remontar allá por los años 60 y algo Tenía 17 años, me fui a estudiar a San Luis Bioquímica Y yo había estudiado en la secundaria Porque me gusta mucho el dibujo, la pintura Y había hecho dibujo, pintura, títeres Pero como mi mamá era modista También me había metido en la academia Academia Mendía se llamaba Porque el método era Mendía Así que aprendí también a coser Y bueno, llegué a un colegio mayor En esa época era muy difícil que te dejaran ir a estudiar Así nomás nos pusieron en un colegio mayor Claro, porque siempre te decían Tenés que hacer esto o no No, estaba mal visto que las chicas vivieran En pensiones como ahora O se fueran de la casa Yo quería venir a Córdoba a estudiar medicina Pero como mi novio de la secundaria Se había venido a estudiar acá Que iba a decir la gente Entonces tuve que elegir algo parecido Y me fui a estudiar bioquímica Que también me gustaba mucho La biología, la química, estas cosas Bueno, y ahí llegué a un colegio mayor Estaba el cura Beltrán Era un cura tercermundista Me acuerdo que conducía ese colegio Y bueno, ahí me llevé el teatro de títenes Me llevé el método mendía, la regla Todo especial para corte y confección Y bueno, y con una amiga Que ella estudiaba psicología Nos íbamos en bicicleta a los barrios pobres Y yo enseñaba a coser Ella daba apoyo escolar Y los fines de semana con el cura Dábamos títeres a los niños Y así empezó mi acercamiento A toda la problemática social La pobreza El cómo llegar a fin de mes Qué sé yo Bueno, y ahí empecé a indagar En la política Qué es lo que era el radicalismo Qué es lo que era el integralismo En ese momento El peronismo Ahí ya nos acercábamos a los 70 Y empezaron las organizaciones armadas Entonces en un momento Éramos un grupo de jóvenes De la Universidad Católica Y dijimos Bueno, ¿por qué no nos definimos? Bueno, montoneros no queremos ser Queremos ser jóvenes Que tengan que ver con la política Estuve en integralismo un tiempo En la juventud universitaria católica Otro tiempo Hasta que por esas cosas de la vida Empecé a estudiar Y a leer los libros de Eva Perón Y dije Yo soy peronista Y bueno Y ahí empecé a transitar En el peronismo Primero de la universidad Después con la tarea en los barrios Me ligué a los gremios Salíamos juntos Estábamos en plena dictadura Obviamente Claro Así es que Así empezó mi historia En la militancia política Qué bueno, bueno Y hasta el día de hoy Que hoy estás ahí Sí Nunca, nunca Yo creo que nunca Nunca te vas a despegar de esa parte Un militante político Se muere militando en política Más allá Si tiene o no cargos Creo que Que así va a ser Mi Mi historia Yo Tenía que estudiar Ser buena alumna Porque mi mamá Y mi papá Que era albañil Se sacrificaban Para que pudiéramos estudiar Estaba yo acá Mi hermano en Córdoba Estudiando medicina Y mi otro hermano Que se quedó en San Juan Que es contador Bueno, así nos empezábamos A ayudar entre nosotros Así es que Bueno Rendía concurso Tuve cátedras En química biológica Una ayudantía de segunda Con eso me ayudaba A comer Y bueno Y en política Empecé A trabajar También en el partido ¿Cuál de todas las materias Fue tu preferida? Química biológica Porque yo a partir De mi carrera Cuando en cuarto Año ya estás Como química A mí me encantaba La biología Y como me gustaba La medicina Entré en el CONICET Me encantó Muchas gracias Olga Se viene la segunda parte En el próximo bloque Ahora Vamos a ir A esta cobertura Que está Espectacular Y sé que te va a gustar ¡Gracias! 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 Viste, yo te dije Que te iba a gustar Ahora llegó la hora De irnos a la pausa Por eso te voy a pedir Que te suscribas A nuestro canal de YouTube Que es Modo Córdoba Y también nos sigas En Instagram Arroba Modo Guión Bajo Córdoba Vamos a la pausa ¡Gracias! 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 En Orquídeas, salón de belleza, vas a encontrar maquillaje social, profesional y artístico, manicuría y pedicuría, uñas esculpidas, colocación de pestañas, pelo por pelo, permanente y tinte de pestañas, depilación, limpieza de cutis, body painting, Jacinto Ríos 508. Estamos de regreso en esta segunda parte de Modo Córdoba. Vamos a ir a la charla que tuvimos con Olga Riuto. ¿Y te volverías a postular como intendente? Yo creo que no, que ya se ha pasado el camino. Así que ahora seguimos militando, tenemos nuestro grupo político y nuestro espacio. De hecho hoy estamos militando por nuestro candidato presidencial que es Maza y cada vez que el gobierno provincial votaba en contra de los gobiernos candidatos que el peronismo nacional elegía, nosotros siempre hemos estado poniendo la bandera del peronismo en Córdoba. que siempre por cosas que creo que la historia se los va a cobrar, esto ayudó a la destrucción del peronismo. Porque Macri fue el candidato que tuvo Schiaretti hasta hace poquito que se le agüó el negocio que tenían con la RETA. Pero si no, esto y trabajar por la destrucción del peronismo en Córdoba ha sido muy fuerte y creo que la historia lo cobrará y la militancia, mi generación y la que viene fundamentalmente, porque nosotros ya estamos en vías de extinción, son los responsables de recuperar el peronismo en esta provincia. ¿Se recuperará? Yo creo que sí, va a depender mucho de lo que haga la generación de los 50, como la generación de Giorgora, Paserini, Victoria, Siciliano. Creo que por ellos va a pasar la posibilidad de abrir las puertas, iniciar los debates, hace años que las puertas están cerradas, que nadie debate nada y todos se acercan en función del poder que tiene cada uno. Entonces el acomodo del cargo por el cargo, pero nadie sabe por qué, ni hacia dónde van. Oiga, ¿te une mucho el colectivo LGTB? Sí, soy madrina de hecho de la comunidad trans y gay de esta provincia. ¿Por qué? ¿Por qué te eligieron? Cuando yo llegué a San Juan, yo siempre he trabajado por la no discriminación en todos los sentidos, religiosa, sexual, política, de raza. De hecho, soy la autora de la ley de igualdad de género, que fue hace 20 años creo que el puntapié inicial para lograr que las mujeres dejaran de repartir panfletos para también poder tener la posibilidad de ser candidata o que en los colegios profesionales siempre eran hombres de los presidentes y la mujer era secretaria de acta o de acción social. Creo que esa ley fue tan importante que a partir de ahí vos empezabas a observar en los colegios profesionales y había presidentes del consejo de arquitectos, de abogacía, de ingeniería, que vos nunca te imaginabas mujeres ahí. Y con la discriminación sexual yo empecé a ligarme a pequeños grupos, de los cuales todavía tengo grandísimos amigos, y me acuerdo que yo me hacía unas rondas de noche para que la policía que los perseguía en esa época los dejara de perseguir y bueno, y se fue trabajando mucho para la inclusión y la no discriminación de esta comunidad. Y un reen abajo de eso, ¿eh? Sí, 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 porque es un tema cultural, está muy arraigado en esta sociedad cordobesa que es muy cerrada y muy conservadora. Y bueno, hicimos, hasta el día de hoy seguimos trabajando en eso, creo que se han ganado muy muchos espacios ya, que todavía no se están, pero... Queda mucho por hacer, pero bueno, en ese camino para lograr la igualdad de derechos, ¿no? Y de oportunidades sobre todo. Qué bueno, qué bueno. Y hoy estás en PAMI, de Córdoba. Estoy en PAMI, como directora de PAMI, sí, sí. ¿Cuál es hoy en día la problemática más fuerte que llega a haber en PAMI, acá en Córdoba por lo menos? Mirá, PAMI en estos dos últimos años de gestión realmente hemos avanzado de una manera muy, muy positiva, no solo en lo material, porque en lo material hoy PAMI sostiene todo el sistema privado de salud. Si no fuera por PAMI, la mayoría de las clínicas, no solo de Córdoba, sino del país, ya estarían quebradas. PAMI no solo que está pagando mensualmente y puntualmente, sino que ha venido acompañando con los aumentos respectivos del proceso de inflación. Pero además creo que el mayor avance que ha producido en estos dos años es que hoy hay libertad de elegir, es decir, el afiliado de PAMI puede cambiarse de clínica si no le gusta la que le asignaron, cambiarse de médico de cabecera si no le gusta el que le asignaron, en alta complejidad puede hacer y elegir al que quiera. Vos sabés que también he notado ahora un cambio muy importante que ayuda muchísimo al abuelo de hoy, ¿no? ¿Te acordás que antes era con recetario todo? Bueno, eso ha venido... ¿PAMI se presenta el abuelo? Desde que se cambió el sistema y tenemos la cobertura del 100% de medicamentos, o sea, nadie tiene que pagar un peso si es que cobra la mínima, todo es receta electrónica, el PAMI se ha despapelizado. Por suerte. Y lo mismo que las órdenes médicas son todas electrónicas. Exacto. Así es que, bueno, esto también es un gran avance. Y creo que el otro gran avance que es tan reagradecimidísimo es que en odontología nadie podía irse a arreglar, ponerse una muela, arreglarse una dentadura porque el PAMI no pagaba absolutamente casi nada. Y eso que es la obra social que más pagaba en el tema de odontología. Se logró hacer un convenio, ahora los odontólogos cobran según el trabajo que realizan y si este odontólogo tiene su especialidad en ortodoncia va a cobrar por eso, en, qué sé yo, limpieza o el servicio que necesiten. El estímulo cuál es, que cuanto más trabajan más pagan, antes era por cápita. Entonces, ni atendían y ganaban siempre lo mismo. Ahora, cuanto más trabajan más cobran y hoy pueden hacerse dentaduras los abuelos, que era lo que más se necesitaba, porque tiene que ver también con la nutrición. Y antes eso no se podía hacer. En oftalmología teníamos el mismo problema. Había que, iban al oftalmólogo y después era un problema para encontrar la lente que ha que ver. Ahora es libertad de elegir, uno elige al oftalmólogo que quiera. El oftalmólogo tiene la obligación, si es que vos tenés catarata, de darte la lente, ponértela porque el PAMI le paga derecho a él. Y después vos retirás el anteojo en la óptica que quieras. Eso también ha sido un avance buenísimo. En fisiatría ya están llegando los elementos de fisiatría a domicilio, no que acá y de acá, que hay que ir a retirar o llevarlo. Así que creo que la única patarrenga que nos está quedando es el tema de kinesiología. Porque cuando heredamos el PAMI lo heredamos con una empresa que licitó, ganó el servicio y todo kinesiólogo que quiera trabajar para PAMI es a través de esa empresa. Y esa empresa realmente no les está pagando lo que hoy el kinesiólogo debiera cobrar. Nosotros le pagamos a la empresa, pero la empresa no le paga al kinesiólogo. Y el contrato es kinesiólogo y empresa. Así que tenemos que estar todo el tiempo quejándonos para que vaya, que no va, que si va, que muchos no quieren por el precio que no se paga. Y bueno, yo espero que también se tome la decisión de libertad de elección el kinesiólogo como cualquier otra de las prácticas para que mejore la prestación. Y el último avance para mi gusto ha sido el que se ha producido en pañales. Que antes era venir, pedir los pañales de este mes, pero ahora directamente es como remedio. Vos retiras el pañal de donde querés y en el recibo de sueldo te depositan mensualmente el dinero que necesitas para los pañales de ese mes. Así que bueno, creo que se ha avanzado muy, muy, mucho. Qué lindo. En buena hora, ¿no? ¿Por qué les hacía falta eso a los abuelos? Totalmente. Llegar a una edad en la cual no sea solamente problemática, sino en parte algo de tranquilidad de que vas, presentas esto y ya está. Sí. Bueno, y a todo esto también, para mí es la única obra social que tiene cobertura social. Nosotros tenemos estímulos para los centros jubilados, talleres en los centros de jubilados de distinto tipo. Los viajes todavía no se han podido reiniciar como existieron en una época. En eso estamos trabajando. Y bueno, ahora la semana que viene vamos a festejar el día del jubilado en Quality, con dos números importantes, uno cómico, otro folclore. Así que bueno, las colonias de vacaciones, los hogares de día, las residencias, todo eso que PAMI tiene y cubre es muy, muy importante para los abuelos. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de Olga, porque fue toda la parte profesional. ¿Te ha quedado o tenés un sueño por cumplir todavía? No, creo que he hecho siempre lo que me he propuesto, con más o con menos sacrificio. Pero no, en lo familiar, tengo una familia hermosa, tengo cinco nietos, con los cuales ando mucho, viajo mucho, me encanta estar ahí con ellos. Soy la profesora de física, química y biología, porque a las madres no les gusta. Entonces, son las materias que yo tengo que dar. O sea que soy la maestra particular de ellos. Soy la maestra particular. Te amo a la abuela, que tengo prueba, venite, qué sé yo. Pero en general creo que, qué bien, sí, sí. Con las pérdidas familiares, bueno, de los padres ya no tengo ninguno de los dos. Pero bueno, con mis hermanos siempre muy cercanos, mis sobrinos. O sea, tengo una familia muy familia, la vida. Muy humildad. Así que la, exacto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Oiga, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu espacio. Porque nos vinimos a instalar a PANI. Y nos dijo, venga, no hay ningún problema. Así que te agradecemos muchísimo. No, no, a ustedes es un placer para mí. Y bueno, las puertas están abiertas siempre de modo cordón. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos en modo cordón con Lore, que ya estuviste anteriormente en modo cordón y hoy con otra obra. Iki Gay 2 que tuvimos, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Este año nos conectamos con otra obra nueva para presentar. En Ciudad de las Artes. Ahora en Ciudad de las Artes, que el año pasado no pudimos estar ahí porque estaba en otra facción. Así que este año nos llamaron y nos propusieron a hacer otro espectáculo. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Así que en marzo empezamos a empezar a trabajar. Y este año la propuesta es Tierra Calma. Momento de Renacer. ¿De qué se trata? Contanos un poquito. Así los invitamos para el 27 de octubre, ¿no? 27 de octubre, sí. A las 21.30 en la sala mayor del Teatro de las Artes. Qué lindo. Sí. La idea de esta obra en realidad es una cuestión más bien personal que yo estoy tratando de devolver, digamos, a mi baile flamenco. Y tiene que ver con un reencuentro personal conmigo y con cada personaje que está dentro de la obra. Donde va a haber cante, toque, guitarra y baile todo al mismo tiempo en vivo, ¿no? Bien. Sí, en vivo. Bien. Y solamente va a haber una bailarina que va a ser como nuestro nexo, que es como la energía de nosotros mismos arriba del escenario. Y se llama Tierra Calma justamente porque el flamenco es mucha tierra y porque justamente la vuelta yo necesitaba con todos los tiempos que se está viviendo con el Torbellino que hay a nivel mundial. De todo, ¿no? De todo tipo. De todo tipo. Es volver a apostar por el arte y volver con calma. De alguna forma volver con calma. Qué lindo, qué lindo. Entonces, la puesta en escena, ¿cuántas personas son? Somos 12 artistas en escena entre músicos y bailarines y por afuera tenemos un montón de gente laburando. Qué lindo. Qué lindo y que lleguen a Ciudad de las Artes, que es un lugar emblemático hoy en día porque muchos artistas, muchos espectáculos llegan allí y son éxito furor. Sí, totalmente. Yo creo que estamos muy agradecidos con la Ciudad de las Artes, que bueno, agradezco personalmente a través de acá, porque ya hace varios años que ellos proponen que Alcántara tenga un espectáculo en el lugar. Siempre nos dicen, Lore, armáte algo por este año, Lore, armáte algo por este año. O para cuándo tenés el espectáculo armado, qué lindo. Así que sí, fue volver a nuestro lugar porque en realidad el año pasado no se pudo, estuvimos en otro espacio que vos nos hiciste en el hotel. Exacto. Pero fue porque ellos estaban en refacción. Exactamente. Así que volver de nuevo a ese escenario va a ser como mucho. Qué lindo, qué lindo. Encima quedó espectacular. Quedó hermosísimo. Sí, sí, tal cual. Hermosísimo. ¿Lugar donde se consiguen las entradas? Tenemos. Porque tengo entendido que no tiene boletería el teatro. No, sí. Sí, bien. O sea, el lugar está funcionando como siempre. Perfecto. Por autoentrada y por boletería. Bien. Pero aparte nosotros estamos vendiendo de nuestra parte, que nos dejó el teatro este año, así que también nos pueden encontrar por Alcántara, cultural-flamenco, que es el arroba que tenemos en Instagram. Bien, sería el Instagram. El Instagram. Y si no, la página personal de esta obra, que se llama tierracalma.oficial. También por ahí nos pueden estar comunicando para... Promociones por las entradas. Se hicieron unos sorteitos, no están tan caras las entradas, estamos en 4.000 y 5.000, 4.000 platea alta, 5.000 platea baja. Hoy en día 2 dólares, 3, nada. La verdad que no es nada, no es nada. Así que, y bueno, somos muchos artistas en escena para lo que es sostener, ¿no? Una obra con música vivo, músicos, que un bajo, que el percusionista, que la guitarra, que... O sea, los bailarines, o sea, es cantadores, o sea, es una propuesta que para la época le estamos metiendo mucho el pecho. De hecho, la producción, bueno, como todos, estamos trabajando así, remando. Y remando. Y son gente que está trabajando con nosotros de mil amores y es como que este año se pudo hacer una comunidad muy fuerte. Qué lindo. Laburando fuera de esos hechos. Qué lindo, Lore. Bueno, te agradezco la visita aquí en Modo Cordo, las puertas, como te dije, siempre están abiertas, así que un mensajito y ya estamos. Muchas gracias por la oportunidad de vuelta. Repetinos, ¿cómo son las entradas? Las entradas, entonces, pueden buscar por arroba tierracalma.oficial o arroba alcantaracultural-flamenco. Y si no, en boletería o en auta entrada. Perfecto. Muchísimas gracias, Lore. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Llegó la hora de despedirnos, por eso quiero agradecer a todos nuestros sponsors, entre ellos a Tienda Coco Formen, quien me viste todos los fines de semana para que ustedes me vean impecable todos los programas. Quiero agradecer también a Villa Pan, quien nos brinda un catering exquisito todas las semanas para invitar a nuestros artistas siempre y a todos nuestros invitados. A Nuestra Pacha, por los obsequios para nuestros artistas. A Fitne Group, la cadena de gimnasio más importante de nuestra provincia. A N. Belly Pugh, quien va tonificando nuestro cuerpo para llegar al gimnasio espectacular. También a Constantino Hostel, quien nos abre la puerta de este lugar para grabar el programa todas las semanas. A Emilce Fernández, por el make-up, las uñas, las pestañas, el detrás de escena y en las cámaras. También a Imix Buzos, quien nos brindó unos buzos espectaculares y vos podés pedir el tuyo para tu colegio y tu curso. También a Fonobus, quien nos traslada todas las semanas a distintas coberturas que realicemos en distintas partes del país. Y a Canal C, quien nos lleva hasta tu casa todas las semanas a las 17 horas por Canal C y Flow 539 hasta Uruguay y todo el país. Y a ustedes que están del otro lado todas las semanas esperando a Modo Córdoba. Un beso grande. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!